Sí, claro, como tú dices, hoy victoria súper sufrida, luchamos hasta el final y el equipo lo demostró y muy contentos sobre todo por, como tú dices, hoy cumple un sueño que es debutar en este estadio con el primer equipo y como acabo de decir ahora mismo, también por la victoria del filial que culmina un fin de semana redondo. ¿Y este partido qué valoración realiza? Nada, como te acabo de decir, sobre todo la permanencia que ya está ahí, tres puntos importantísimos en casa ante nuestra gente y nada, eso y poco más. ¿Y qué se siente al jugar en el Estadio Gran Canaria? Al principio mucho, mucho nervio, mucha ilusión, al final por lo que luchas cada día para poder tener una oportunidad en este estadio y para poder debutar y mira, hoy me tocó y muy contento. ¿Y la verdad que te enteraste pues esta mañana, cómo fue un poco todo? Tú imagínate, hace menos de 24 horas estaba preparándome para una batalla ahí abajo en el anexo y nada, me llamaron esta mañana que le hemos puesto malo y que tenía que estar aquí y nada, acabo de cumplir un sueño. Muchísimas gracias. 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 Gracias.